Bueno aquí tenemos una pregunta que nos dice ¿Qué pasa si se me ha vencido la tarjeta de residencia o se me ha perdido la tarjeta de residencia y tengo que trabajar pero el lugar donde estoy trabajando me está pidiendo que muestre que yo tengo el derecho a trabajar? Esta es una pregunta que le pasa o algo que le pasa a muchas personas es más he tenido un caso recientemente sobre esto y hemos tenido que explicarle al empleador no sé cuántas veces para que entiendan que la persona el proceso y la persona tiene el derecho de seguir en ese empleo pero ojo no por siempre y solamente por un tiempo limitado entonces lo que usted tiene que hacer primero por favor que no se pierda la tarjeta tengan tengan un lugar seguro segundo si se está al vencer su tarjeta por favor soliciten seis meses antes que le den una tarjeta nueva que llenen un formulario que es el I-90 para que se la den así no tiene este problema pero las cosas pasan en la vida no se nos pierde la tarjeta se nos pasó la fecha de vencimiento a mí ha pasado con mi licencia de conducir que pensaba que la tenía por un año más y en si no no la tenía entonces esto nos pasa a cualquiera entonces cómo tratar de arreglar este error tiene que usted llenar el formulario I-90 lo antes posible cuando usted tenga el acuse de recibo de ese I-90 usted se lo va a llevar a su empleador su empleador le va a decir no usted no puede trabajar con esto las regulaciones no lo permiten pero si las regulaciones si lo permiten usted tiene 90 días del momento que usted provee ese documento al su empleador para poder trabajar y esto es por un caso que pasó en el año en los años 90 al principio de los años 90 en Nueva York y que es la ley todavía que dice que esa persona tiene el derecho porque inmigración tiene el deber de proveerle a la persona algo que muestre que está en un proceso para obtener de nuevo la tarjeta de residencia si se venció si se perdió ahora usted va a mostrar esto y tiene que convencerle al empleador que usted si tiene el derecho porque legalmente lo tiene quizás tenga que usted obtener un abogado para que le puedan explicar bien pero usted tiene el derecho de trabajar eso es lo que tiene que hacer de inmediato ahora bien si usted tiene una licencia de conducir válida en estos momentos y usted tiene obviamente su seguro social no tiene limitación su empleador no le puede pedir usted su tarjeta de residencia no es legal porque usted tiene que mostrarle o la tarjeta de residencia o puede mostrarle para los usos del programa debo decir algo de la lista B y algo de la lista C que es algo que está en el formulario y 9 que llena un empleador para mostrar que la persona tiene el derecho de trabajar y lo que dice si usted tiene un seguro social la tarjeta que no tenga limitaciones que como residente no la va a tener y si usted es residente y no ha ido del seguro social para cambiar la tarjeta y la suya dice que tiene que tener un permiso de trabajo por favor hágalo ya porque esto le pudiera pasar a usted entonces eso y su licencia de conducir es suficiente y no tiene que tener o mostrarle la tarjeta de residencia pero siempre debe tener su tarjeta pero vamos al ejemplo otra vez se le venció su licencia de conducir también no tiene documento que pueda mostrar usted tiene 90 días en esos 90 días le sugiero que haga una cita en inmigración en lo que se llama un infopass para pasar por inmigración para que ellos le puedan sellar su pasaporte con comprobante que usted es residente de los eeuu y que está en proceso con eso usted puede seguir trabajando con su empleador o le pueden dar no están estirándose mucho y les sugiero que si no le quieren sellar su pasaporte que hable con un oficial o un supervisor le pueden también dar lo que se llama un I-94 donde le ponen su fotografía y también ese sello tienen que hacer una de estas dos cosas tienen que hacerlo si no se lo quieren dar hable con uno de los oficiales allá y si el oficial no sólo quiere ayudar pida hablar con un supervisor porque es el deber de inmigración darle a usted un comprobante de que usted es residente de los eeuu ahora bien en algunos casos la persona puede perder la residencia en este caso estamos asumiendo que no de la forma que las personas nos hace la pregunta que se le venció su tarjeta esto es lo que tiene que hacer en estos procesos y usted tiene el derecho de trabajar por 90 días pero ojo más de esos 90 días no tiene el derecho ahí si tiene que mostrarle algún documento o la tarjeta nueva que no le va a llegar en ese tiempo o ese pasaporte sellado entonces mi sugerencia es el momento que usted haga esa solicitud y reciba la acusa recibo esté llamando inmediatamente a inmigración para pedir un info pass y explicarle que usted tiene que pasar porque le hace falta un sello en su pasaporte por lo de la tarjeta residencia si dicen que no siga llamando insista que tienen que tener alguien que los ayude para eso porque es el deber de inmigración por las regulaciones tienen que hacerlo tienen que darles a ustedes ese comprobante quizás también tengan que ustedes convencerle a su empleador como yo he tenido que hacer en el caso que le explico que tiene el derecho de la persona a seguir trabajando por lo menos por ese 90 días por ese plazo temporal eso es lo que tienen que hacer eso es lo que deben de hacer inmediatamente en estos casos y hacer eso en conjunto de pedir esa solicitud tener la acusa recibo y estar pidiendo una solicitud en inmigración espero que esto lo haya ayudado pero recuerden si tienen alguna pregunta si quieren ampliar un poco más sobre este tema por favor se pueden comunicar directamente al correo electrónico irving abogado arroba en tv usa o a través de mis redes sociales que serían arroba irving abogado arroba abogado irving una por facebook una por twitter o como siempre llamando directamente a la oficina para una consulta el 305-374-4343 muchísimas gracias gracias